Lleva por nombre el arianita de San Antonio de la Cal Si señor, vamos a ver a lo que te puja chencha Ahora es cuando el chile verde lo va a saber al caldo ¡Ajajajay! ¿Qué pasará primo? La moneda está en el aire Vamos por raza, póngame el sotecito caliente Para que este chamaco se le aviente al pago ¡Ale, que ha entrado el pago! ¡Si señor, se llama el pago! ¡Pum! 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 A ver por ahí mis amigos ¡Suscríbete al canal!